¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te pasas tanto tiempo, ahí sí que valoras más el poder jugar y valoras muchísimo más en el día a día. Y ahora, ¿los objetivos cuáles son? Ya que ahora estoy 130 y ahí, a ver si me puedo acabar colando el top 100 y entrar en Australia. Contento porque ahora estoy sano, puedo jugar y la verdad que muy feliz. ¿Están duros los challengers? Sí, el nivel de challenger, todo el mundo te corre ahí, todas las bolas. O sea, es un nivel muy parejo y puedes ganar cualquiera. Y todo el mundo juega bien, muy competitivo. ¿Te gusta venir a Buenos Aires? ¿Ya has venido? Me encanta. Me han venido muchas veces y está muy bien. ¿El torneo cómo lo ves? El torneo súper bien, la verdad. Pero tenemos también la evaluación de Chucho como primer área de directo. Cuando lo organiza, en este caso un jugador como ha sido él, y sabe lo que hay dentro del torneo y todas estas cosas, es mucho mejor desde mi punto de vista. Porque no falta de nada. Los fisios, las bolas, todo. Está perfecto, impecable. Yo creo que tendría que organizar más torneos. Tal vez, gente que haya estado dentro, jugando, o muy adentro del tren, es que no a veces que lo organiza personas que digamos que no se dedican, que no han estado tan metidas en el mundo. ¿Cómo ha sido ahora tu gira sudamericana? Pues nada, me voy a Montevideo, y de ahí agarro Bogotá y Lima. De ahí ya paro, tengo un 10 días de vacaciones y nada, arrancamos. ¿A dónde te vas de vacaciones? Creo que ir a Miami. O sea, nosotros nos vamos a Palma de Mallorca y vos te venís pastelar. Sí, porque es frío ahora. Ah, claro, invierno. Tiene un poco de calor que estoy, estoy blanco, parezco un caballo, parezco un caballo. Para acá te vas a seguir el ensayadito. Bueno, Pérez, que disfruta entonces. ¿Sí? Semana de entrenamiento, doble y coma bien. Ya, no queda otra. Bueno, Pérez, muchas gracias, eh. Venga, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Pérez Río, uno de los españoles siempre protagonistas en los Challengers. Mucho, Pérez. ¡Ey, Martín! Seguimos con el último encuentro del año de Tenis Federal con los chicos de Córdoba y del norte del país. Queremos agradecerle a la Asociación Argentina de Tenis y a la Secretaría de Deporte de la Nación por hacer posible que sigamos apostando al desarrollo en todo el país. De esta manera terminamos Tenis Federal 2013 y en el 2014, por supuesto, vamos por más. Seguimos con más Tenis Federal desde el Senar. Está feo el clima afuera, así que con los chicos nos vamos al gimnasio polideportivo. Y nos vamos a hacer físico con el dobles, hacer adentro, movimientos de coordinación. Tenis Federal en el segundo saco. ¡Avanza, parte izquierda, mira! ¡Avanza! ¿Cómo estamos, Dodito? ¿Qué estamos haciendo? Bien, estamos empezando a hacer ejercicio de coordinación y hay que trabajar mucho el juego de piernas. ¿Es importante en edades formativas que trabajen este tipo de cosas? Es muy importante que a partir de los 5 o 6 años trabajen este tipo de cosas. Adelante, atrás. Descansamiento lateral. Adelante, atrás. Es por la frente izquierda. Ahora hacemos. Pierna derecha. Uno, dos, tres. Y vamos a la otra pierna izquierda. Top, 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 top. Descansamiento lateral. Máxima velocidad. Vengo acá y lo vamos a hacer. Uno, dos, tres. Tres veces. ¡Qué grande! Ojalá les pueda enseñar un poquito, ¿no? Sí. Nos puede divertir un rato. Con Chile me nombraron capitán del equipo mundial de Düsseldorf y ganamos en el 2003. El año anterior salimos campeones con Argentina. Yo entrenaba ese año a Chucho, al Pulpo y Cañas era el ciclista número uno. Así que como entrenador he tenido suerte. Así que de repente les hago así un poquito. El Pulga fue uno de los primeros entrenadores que se animó a romper un poco con ese paradigma de mil bolas, punta y punta, hasta que te mueras, creyendo que esto era Rocky. Y empezó a hacer entrenamientos de muy alta intensidad. Hay que preocuparse de la velocidad todos los días y de ajustar la sincronización con los pies. El pelvis moderno se basa en que yo esté detrás y debajo de la pelota, encuentre la pelota subiendo, la enganche, la pelota suba y cuando la enganche la hago cortar para que salga. Para yo tener un estilo perfecto tengo que coordinar la estructura, el empuje, la aceleración y el punto impacto. Entonces, cuando yo no hace empujo, voy a empezar esta rotación de pelota con mucho más energía. Es muy importante que aprendan a sentir el dedo índice en la derecha. El dedo índice es el que te marca esto. Yo apoyo, ¡pá! Se le doy. Bueno chicos, le damos un fuerte abrazo al chico. Mucha pedida.